bolivia y su aporte al tráfico de drogas por el coronel john marulanda volvamos los ojos al estado plurinacional de bolivia nuestro querido vecino a quien tuvo de evo morales la franqueza declarar que entre comillas felicitamos al hermano presidente de colombia gustavo petro por su discurso en la onu para reivindicar defender y consolidar la dignidad y soberanía de la patria grande ante el intervencionismo armamentista de eeuu allá aprendí que la media luna boliviana está compuesta de los departamentos de santa cruz beni pando y tarija que la diferencia entre collas andinos tierras altas guaraníes y quechuas y cambas amazónicos tierras bajas ayoreos chiquitanos y guaraníes que la disputa es como siempre entre los productores y quienes erogan los beneficios que otros generan petróleo gas ganadería agricultura y un sinfín de productos procesados para dar ganancias que generan la ambición de todos bolivia reconoce un déficit fiscal persistente y elevado desde hace una década y estadísticamente acepta una incautación de 9.2 toneladas de coca peruana en cuanto a la caída del tercer banco el fácil no hay problema informó claudia soruco gerente de tesorería del banco central de bolivia bcb todos los dólares pueden ser cambiables por uno nuevo bolivia tiene una agenda ambiental muy difícil para el 2023 la deforestación avanza a paso rápido dejando bosques sin árboles existen quejas por el uso del mercurio en la explotación del oro aunque en enero un consorcio de empresas chinas anunció un acuerdo de mil millones de dólares para producir litio en 2025 así estaban las cosas hasta que ayer en una vuelta al mundo la columna que espero revisar día a día apareció un título que me llamó la atención bolivia recuerda la ley de pablo escobar vuelva atrás y me veo ubicado en el hotel los tajivos habitación 312 desayuno incluido el ex ministro del interior carlos romero acusó al actual gobierno de luis mesa de proteger política judicial y políticamente al narcotráfico en bolivia se aplica la ley de pablo escobar plata o plomo y aunque estamos logrando un acuerdo ciudadano en colombia sobre la memoria de pablo escobar es curioso que en países como bolivia no lo recuerden en junio del 2023 y así seguirá hasta que se legalice previo acuerdo internacional la bendita hoja y su producción venezuela no aparece por ningún lado en este caso pues sale directo por brasil